Como administradores del Hogar de Ancianos, le queremos decir que nosotros estamos siguiendo con esta situación de la pandemia un protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional y a su vez en contacto directo con la Dirección Departamental de Salud Pública que es la que nos da las indicaciones técnicas de las cuales nosotros tenemos que establecer como protocolo para esta situación de la pandemia que tenemos hoy. Parte de eso es bueno que hoy por hoy no se pueden entrar visitas, o sea, los familiares, los residentes no pueden ingresar al Hogar de Ancianos, es una de las cosas que nos han impuesto a nosotros. Nosotros siempre estamos en contacto y cuando venga una modificación a ese lineamiento obviamente que inmediatamente se va a implementar de acuerdo al protocolo que sus mismos nos establezcan. También nosotros queremos dejar claro que hay un protocolo de ingreso de los funcionarios, el protocolo de ingreso de los funcionarios se hace a través no más de este portón que estamos nosotros acá, este saguán, sino por un portón del costado donde ingresan los funcionarios a trabajar al sector del lavadero, el funcionario se cambia toda la vestimenta, se pone un uniforme que está acá en el Hogar de Ancianos y después recién ingresa a trabajar acá al Hogar de Ancianos. Y a la salida nuevamente se saca el uniforme, se pone su ropa de calle como quien dice y se va. Ese uniforme queda en el Hogar de Ancianos, se lava en el Hogar de Ancianos y al otro día cuando el funcionario viene a trabajar, ya está pronto, está lavado, planchado y nuevamente ingresa a trabajar. Eso es lo que nosotros queremos decir para darle tranquilidad de que se hace de esa manera con todas las personas que ingresan a trabajar en el Hogar de Ancianos. Y a su vez lo que es toda la mercadería que nosotros recibimos, ingresan por la cocina, hay una funcionaria que la revisa, la toma, la llevan a la cocina, se higieniza todo y después recién se pone, todo eso se guarda. O sea que nosotros estamos cumpliendo estrictamente todas las medidas que nos están establecidas y que de esa manera pensamos que es lo mejor. ¿Cómo responden los abuelos ante las medidas? Lo que pasa es que esto es una situación muy difícil. Nosotros sabemos, es una situación muy triste a la vez porque ellos están acá, ellos quieren ver a sus familiares, los tienen que ver a través de un ventanal, es feo para los abuelitos, es horrible y es feo también para los familiares porque no hay ese contacto directo de aquellos familiares que venían todos los días, algunos venían de mañana, de tarde a toda hora, están con ellos, conversan, charlaban, la caricia, el beso, el mimo, bueno, todo eso hoy no se puede. Y bueno, hasta que no nos digan que eso se puede volver a hacer, nosotros vamos a seguir de esta manera, llevando a cabo todo el protocolo y porque también tienen que entender que es la medida de que nosotros protegemos a los ancianos. Acá se hicieron todos los hisopados y los hisopados de los residentes dieron negativo. Entonces nosotros estamos protegiendo lo que hoy está bien y no queremos que, bueno, que no dice que no pueda pasar, pero que estamos haciendo todo lo posible para que esto siga así durante todo este periodo de pandemia, porque como ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos una población de muchísimo riesgo. Hay muchísimos residentes que tenemos que tienen más de 85 años, la mayoría tienen más de 85 años. Entonces es una población de muchísimo riesgo que tenemos. Y lo otro que instrumentamos, que nos pareció una manera, bueno, otra alternativa que hicimos, es que a partir del martes que viene, los días este martes, desde las 15 a las 18, se van a trasladar en el hogar local de la Asociación de Jubilados de Industria y Comercio en Brasil y España, el equipo técnico del hogar de ancianos, que es la doctora Garaza, la licenciada Corleto y la licenciada Nutrición Fiorelli, que van a recibir, previo anotación de solicitud de un turno, a los familiares de los residentes para darle un informe de primera mano de la situación en que está cada uno de los residentes del hogar.